Free Time es una presentación de SAP, UTE y Macromercado Mayorista. Cuanto más compras, menos pagas. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Free Time, que así comienza, con este día, esta temperatura, este calor, que nuestros televidentes deben estar disfrutando, pero los invitamos a que nos acompañen, porque vamos a disfrutar un programa, ¿no es así? Es así, Luli, con esta tentación que voy a tener, empezamos con todo, porque sí, porque Free Time trae diversión y eso, queremos dar todo lo nuestro para que te rías a través de tu pantalla. Se transmita, no es así. Es así, para transmitir toda la alegría que tenemos. Y hoy tenemos un programa, señores y señores, no se pueden mover de ahí, ya empezamos con los avances. Estuvimos presentes y conversando con Josacho Sazón, que nos cuenta sobre la ampliación de Circus, este boliche que ha estado de moda durante todo el año, que se viene con nuevas novedades. Además, tenemos una consigna muy especial, para ella, para las mujeres. Que se vendrá, ¿no? Y también los invitamos a disfrutar de una entrevista con Juan Carlos Selsa, que sacó su libro 100% fanático. Todo esto y mucho más lo tenés aquí en Free Time, que así comienza. Comenzamos el programa con todo, con diversión. ¿Por qué? Porque nos trasladamos hacia la famosa esquina de Luis Alberto Herrera, el 26 de marzo. Más precisamente hacia Circus, donde realizó su ampliación. Tres pisos y una terraza increíble. Impresionante este boliche que ha estado a full durante todo el año. Y en esta ocasión conversamos con Josacho Sazón, que nos cuenta sobre todas las novedades. Presenta Mutualista Círculo Católico. www.circulocatólico.com.uy Estamos con el señor Josacho en el lanzamiento de este nuevo Circus. Ya la gente no va a andar a los pechazos, no van a estar amontonados, no. Ahora tenemos lugar para todos. Bienvenido. Bienvenido vos. A nuestro programa. Bienvenido vos a Circus y tu programa. Y realmente, nada, se va desarrollando el entretenimiento en esta ciudad y van apareciendo proyectos nuevos, que es lo que nosotros siempre quisimos, que Montevideo fue una ciudad abierta y, vamos a decir, una capital de la cultura, pero también una capital de entretenimiento. Sí, no lo sabía. A contarle a la gente bien. Tenemos tres niveles de Circus ahora, ¿no? Y esta terraza, que tenemos una vista, ¿eh? Manhattan. Esto es el... Allá está el Central Park y ahí están los rascacielos de Manhattan. Es una locura. No sé, por suerte se ve la luna llena. Allá, mirá, arriba, venís, tomá, tomá ahí, la toma. Sí, ahí está el árbol y atrás del árbol está el... No, es decir, hay una propaganda de un banco. Pero ahí vamos a poner la foto. Y ahí va, este, está la luna puesta así para nosotros. Qué bien, ahora vamos a tomar la luna ahí. Y allá vamos a poner Josacho. Allá el cartelito rojo aquel. El rey de noche, el rey de noche. No, no. Nos gusta lo que hacemos, trabajar y que la gente se divierta. Y nosotros trabajamos para que ustedes, la gente toda se divierta y cuando la gente se divierte, la pasa bien. Y podemos brindar más servicios y más cosas para la gente. Estamos contentos. Muy bien, la invitación hecha entonces para que sigan. Y seguimos de fiesta, los jueves especiales, viernes, los fines de semana. Jueves, viernes y sábado y también le abrimos una, inauguramos al mismo tiempo del piso superior, que yo le llamo 0-1, le llamo 1, el piso 1, vamos a decir, de Circus. Que es un lugar donde, de repente, abajo en Circus vos tenés en un momento de la noche un dejoque que pasa una música un poco más alta, te podés ir al nivel intermedio. Hay un Sushi Man, que nosotros lo teníamos desde antes en Circus, pero los trasladamos para arriba. Hay unos living y unas mesas y sillas para que la gente se sienta más tranquila, con una música a un nivel más bajo un poco. Y después está la terraza acá arriba, que es una frutilla de la torta en el sentido del verano, primavera, verano, otoño, que la vamos a usar. Así que van subiendo y van bajando el volumen. Van subiendo y van bajando el volumen. Para que los vecinos no nos echen. No, no, convivir siempre con la ciudad y con los vecinos, respetar a todos y que la gente se divierta. Bueno, Rosachos, felicitaciones. Vamos arriba y a visitar este nuevo Circus, aquí en Luis Alberto Herrera, como siempre, y 26 de marzo. Gracias a ustedes, chau. Presentó Mutualista Círculo Católico. www.circulocatólico.com.u A todos ustedes que les gusta estar al día con las redes sociales, queremos seguir sumando amigos en nuestro Facebook. Así que, ¿qué estás esperando? Unite, Free Time. Es así, en Twitter seguinos a través de Free Time TV 10. Y además tenemos muchas novedades, porque ¿quién le gustaría viajar a Buenos Aires con amigos, con familias, con quien ustedes elijan? Porque Free Time los invita de la mano de CAUI a viajar a Buenos Aires. Es así, ¿cómo haces? Mirá, tenés que mandar un mensaje de texto al número que tenés aquí en pantalla y con tu nombre, fecha de nacimiento y lugar de donde nos escribís, departamento de ciudad. Ahí está, ya participando para irte a Buenos Aires de la mano de CAUI. Así que no esperés más, registrate y enviá. Se realizó como cada año, con clientes, amigos y autoridades, el lanzamiento de temporada de Mundo Pirotécnico y Zig Zag en la Chacra de la Tradición, con su habitual muestra de productos y un gran cierre con fuegos artificiales ante la mirada de más de 500 personas. Este show en realidad es así, comenzó con un show de trabajo donde yo mostraba la mercadería a los clientes. Hace más de 15 años que hacemos este evento, pero fue creciendo y cada vez se ha tornado más popular y la idea es que se torne un evento de la agenda de los eventos más importantes de Uruguay. Porque, ¿qué pasa? Nosotros invitamos a clientes que vienen, como tú lo has visto, de todo el país. Hay gente que ha venido desde Artigas, imagínate, de Rivera, de Paisandú, de Tacuarembó. Entonces nosotros valoramos eso porque la persona viene, deja su trabajo, sale a las 4 de la tarde, ahora entre un rato se va de vuelta y mañana de mañana está de vuelta trabajando. Y son todos clientes, nosotros más que nada empezamos haciendo para clientes. Después nos gustó también traer amigos, traer a personajes del medio, porque también, o sea, el evento que se torna un poco social. Y hoy en día, por suerte, también tenemos la presencia de autoridades muy importantes. Tenemos toda la cúpula de bomberos, la cúpula de la Intendencia, tenemos políticos de diferentes partidos y tenemos también la cúpula del Ejército.